Todo comienza con un conflicto entre dos países, Ostania y Huastalis. La guerra está casi cerca y Huastalis quiere hacer todo lo posible para evitarla, o eso es lo que dicen. Ellos cuentan con un superagente, el mejor espía de todos, un maestro del disfraz. Gracias a eso cumple al 100% todas sus misiones, sin haber fallado ninguna. Una de sus últimas misiones fue proteger la cabeza calva de cierto ministro, L.S. Twilight. Y su identidad es desconocida, constantemente cambia de nombre y de mujeres. Quiero ser espía malta seas. Su próxima misión es evitar la guerra, tendrá que acercarse a Donovan Desmond y averiguar qué es lo que trama. Para eso tiene que tener un hijo y una esposa, ya que este hojón solamente asiste a reuniones que se llevan a cabo en el colegio de su hijo. Ahora su nueva identidad es la de Lloyd Forger. Eh, nada complicado para el mejor espía de todos, pero ¿cómo cariño va a tener un hijo en 7 días? De esa forma tendrá que adoptar. No mames, Mario Bros está en mi... ¿Qué hora venden niños? Ella es Anya, una telépata. Un experimento fallido que se escapó y está buscando una familia. Pero todos terminan abandonándola. Nadie sabe que puede leer la mente, pero gracias a eso fue adoptada por Lloyd. Ya que hizo un crucigrama más complicado leyendo la mente de este. Y Lloyd la adoptó porque pensaba que era inteligente. Algo por lo que va a terminar arrepintiéndose. Ella sabe que su nuevo padre es un espía. Y eso le gusta. Aún así le da muchos problemas. La mocosa llora. Es pendiente. No quiere estudiar para el examen de ingreso. Es desordenada. Es desobediente. Etcétera. Bueno, es una niña después de todo. ¿Qué se podría esperar? Aún así este desgraciado la dejó encerrada y le valió a madres una denuncia por maltrato infantil. Lloyd tiene que aprender sobre los niños y conseguir las respuestas para los exámenes. Esta mocosa p***a mediante un dispositivo de comunicación delató a su padre. Ni Judas se atrevió a tanto. Él por lo menos le dio un besito a Jesús. Bueno, lo hizo sin querer. Pero terminó siendo capturada. Lloyd quiso abandonarla, pero pues es p***a. Pero está bonita. Así que decide rescatarla. El hijo de fruta está bien p***a roto. Y le da unos buenos p***os a los desgraciados que estaban detrás de él. Este viejo barbón soñará con él todos los días ya que le dejó el trasero bien escaldado. Lloyd quiso deshacerse de Anya ya que no quería involucrarla. En el fondo él quiere crear un mundo donde los niños no lloren. Ya que tuvo una infancia jodida. Pero esta mocosa se da cuenta de todo y no quiere dejarlo. Pasan los días. Anya da su examen de ingreso al colegio Eden. Recuerden que es parte de la misión. Y sacando fuerzas de sus nalguitas con olor a uva. Logró pasar el examen. Oh, hola. Oni carnales. Dian y mi goben. ¿Cómo están? Yo soy Goedi. Y este es el resumen de Speed for Family. En unos minutos. Anya pasó el examen. Pero ahora tiene que pasar por una entrevista. Donde es obligatorio la presencia de ambos padres. Es por eso que Lloyd ahora tiene que buscar una esposa. Ella es George Briar. Una hermosa mujer dueña de los sueños húmedos de muchos de nosotros. Tiene 27 años y todavía no tiene esposo. Ya que de día es una y de noche es otra. Es una prosti... No, 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 espérate. Es una asesina. Y nadie, absolutamente nadie, sabe su secreto. Ni siquiera su hermano menor. El cual, supuestamente, trabaja para el estado. Este se preocupa mucho por ella y la para jodiendo. Para que tenga novio. Ya que será ascendido y no quiere dejarla sola. Es por eso que George está buscando un esposo. Yo, yo, yo me ofrezco. Escógeme, escógeme sin la es. Si quieres puedes pegarme y luego denunciarme. Por mí ningún problema. Ahem, perdón. Lloyd se aburrió y quiere vender a Anya. Oh, papi, ¿vas a venderme? Si te portas mal lo haré. Bueno, no. Quiere mejorar la apariencia de la mocosa. Y de casualidad se encontró con George. Según sus características, sería una esposa perfecta. Obviamente, no sabe que es una asesina. Gracias a Anya, ellos deciden acercarse. No mames, esta niña es un meme con patas. Lloyd se hará pasar como su novio en cierta fiesta para que el hermano no joda. Y George se hará pasar como su esposa en la entrevista familiar. Empecemos por la fiesta. Se supone que estos dos tenían que reunirse. Pero se le presenta una misión a Lloyd. La cual termina retrasándolo. La pobrecita de George tuvo que ir a la fiesta sola. Y estas asesinas empiezan a molestarla. Que porque no tiene esposo. Que porque está mintiendo. Es más, quieren denunciarla por ser una espía. La más aperrido que hace es esta rubia oxigenada. George por un pequeño instante quiere matarlos a todos. Eh, podría ser una buena solución. En ese momento aparece Lloyd. Totalmente chopí. Diciendo que es el esposo de George. Eh, ¿qué te pasó? Le dije a unas feministas que tenían más piercings que derechos. ¿En serio ellas te hicieron eso? Nah, me salpicaron con su periodo. Esta zorra no quiere aceptar que George tenga un novio tan guapo y pitudo. La muy desgraciada insinúa que George es una cualquiera. Pero Lloyd la defiende. ¿Y de qué manera? Señores y señoras. Les presento al macho. De camino a casa son perseguidos por estos tipos. Y durante la persecución tienen la maravillosa idea de casarse. George es una p******a y se cree todo lo que le dice Lloyd. Ah, al día siguiente, más rápido que apurado, George se mudó con Lloyd. De hecho, este tipo ya tenía todo listo. Como sería el certificado de boda de hace un año. Obviamente más falso que las veces que ella te dijo, te amo. Yo te amo con Chatuar. La pequeña Anya le muestra la casa a George. Ellos hablan de cómo le dirán a su hermano que supuestamente ya llevan un año de casados. La desquiciada de George trajo sus cosas para dar matazón a los puercos. Casi, casi Anya vale. Empiezan a practicar para la entrevista. Ellos deciden salir a distraerse. A la ópera, Anya se duerme con ópera. Exposiciones de arte. George es una desquiciada que solamente piensa en matar. Y Anya hace sus dibujos culeros. Un momento después, se tienen que hacerle unos vestidos a George. Se toman una foto muy culata. Anya está cagando. George se sentó en un plátano. Lloyd está guapo el desgraciado. La pequeña Anya no puede estar en lugares donde haya muchas personas. Ya que sus pensamientos le hacen doler la cabeza. Se van a comer. Y cada vez más Lloyd empieza a desesperarse. Ya que está bien difícil esta misión. Antes de volver a casa, le ayudan a esta abuelita que había sido robada. La doña les da un dulce de dudosa procedencia. Llegó el momento de la verdad. La entrevista familiar. Esta entrevista comienza desde el momento en el que entran al colegio. Ellos son observados por estos profesores. Y este barbudo. El prefecto. Un tipo adicto a la elegancia. Este ojete vejete con olor a pasarrancia. Les pone varias pruebas. Las cuales las pasan sin problemas. Como por ejemplo sería ayudar a este niño. Terminan ensuciándose, pero habían traído otro cambio de ropa. Hasta que los animales se escapan. Y terminan con su ropa hecha pi... Jor. Tengo problemas de esquizofrenia. Lo último que quiero es enamorarme de ti. Adivina qué. Tenían un tercer cambio de ropa. Todo eso adentro de esa maleta. Peeh. Cosa de anime. Es que se podría esperar. Gracias a ellos, todo se tranquilizó. Y lo hicieron de una forma muy elegante. Este ojete vejete con olor a pasarrancia. Se empieza a excitar por tanta. Elegal. De esa forma pasaron esta prueba. Ahora solo les queda la entrevista. En la cual responden distintos tipos de preguntas. A estos dos señores. Y a este cerdo bastardo. El muy infeliz le hizo preguntas incómodas a Jor y a Anya. Haciendo que esta pequeña llore. Diálogo mis huevos. Vamos a partirle a su madre a este hijo de... Lloyd casi, casi, casi le pega. Pero terminó matando a un inocente mosquito. Ah, y partió la mesa. Ellos se van totalmente indignados por la actitud de este cerdo baboso. El señor elegante... Le da semejante guamazo a este bastardo. Le valió madre ser expulsado. No permitirá tantas faltas de respeto y abuso de autoridad. Un elegante de pies a cabeza. Nuestra familia está triste. Sobre todo Anya. Ya que siente que por su culpa no pasaron la entrevista. Tratan de consolarla. Pero todo hace indicar que todo se irá al carajo. Primero se cae su foto familiar. Después se rompe la pulsera de Jor. Y por último Anya pisa mierda. Y sí, efectivamente no pasaron. Se van resignados. Pero son detenidos por el señor elegante. Resulta que están en la lista de espera. Anya podría ingresar si de pura casualidad uno de los recién ingresados renuncia o no asiste. O tal vez muera. Sí, la exquiciada de Jor pensó en matar a uno de los ingresados. Lo único que les queda es esperar. ¿Quieres hacer que esa persona se enamore de ti? Por más que no le dices absolutamente nada. ¿No estudiaste ni un carajo y quieres salvar el año escolar a p*** de flojo? O tal vez quieres que la tula te crezca. La bruja Anya y sus pasos prohibidos serán tu solución. Solamente tienes que suscribirte y apretar bien las nalgas. Que tus deseos serán cumplidos. Señoras y señores. La pequeña Anya ha ingresado al colegio Enden. Él es Frankie Franklin. ¿En serio se llama así? Sí, sí, sí. Qué m*** de nombre. Lo vamos a llamar Ricitos. Él ayuda a Loite recaudando información. El muy p*** de lo trajo alcohol y comida para festejar el ingreso de Anya. De hecho, se puso al pedo. No solamente él. Jor también. Obligaron a Loite a hacer un rescate. Él tuvo que llamar a su agencia supersecreta para que le alquilen un castillo. Organicen una fiesta. Distintos espías también tuvieron que asistir. El rescate de la princesa Anya. Loite tuvo que jugar con las bolas de sus compañeros. Bueno, creo que eso sonó mal. Al final de la noche, tuvo que enfrentarse con Jor. Ella casi, casi lo derrota. Pero terminó en el suelo dormida por el alcohol. El Ricitos sería su enemigo final. Jeje, lo hicieron con un lapo. Gracias a todo este desmadre, Anya está re feliz y contenta. Pasan los días y le hacen un uniforme a la pequeña. Esta vieja les advierte sobre el maltrato que existe entre los niños de Edén. Y los secuestros que suelen hacer a los estudiantes del Edén. Anya se caga en los pantalones. Más adelante, Eloide tiene que hacer un informe sobre la misión. Mientras que Jor y Anya recogerán el uniforme. Primero le reclaman que por qué carajo, tantos gastos. Después le dan los detalles de la fase 2 de la misión. Anya tiene que ser una estudiante imperial. Es decir, que debe de ser uno de los estudiantes más aplicados. Y si fuera mucho pedir, tiene que ser inteligente. Para eso, tiene que reunir ocho medallas estelas. Las cuales son entregadas por calificaciones y contribuciones sociales. De lo contrario, si es una p***a y malcriada, le darán insignias donitus. Si todo sale bien y logra ser una imperial, asistirá a reuniones privadas. Donde también asiste Desmond. Sí, Eloide está cada vez más jodido. La segunda fase es más difícil que saber la sexualidad de estos tipos. Espera, ¿cómo que pansexual no significa que te gustan los panes? Rayos, he vivido engañado todo este tiempo. Anya recogió su uniforme y se lo muestra a todo el mundo. En ese momento, aparece el Brian, el Kevin, la Kimberly y otro que dejó más. Ellos quisieron secuestrar a Anya. Pero llegó Jor y dejó inválido a uno de ellos. Los demás tuvieron que escapar. Ella dejó bien en claro que nadie puede tocar a su hija. Anya empieza a entrenar para no tener miedo cuando vaya al colegio. La ceremonia de bienvenida ha comenzado. Lloyd no le tiene nada de fe a Anya. Ya que, pues, no tiene mucho talento que digamos. Es por eso que hizo el plan B. Modificó la formación de las clases para que Anya y Damián, el hijo de Desmond, compartan la misma clase. De esa forma se hagan amigos y poder acercarse a Desmond. ¿Qué puede salir mal? Bueno, Anya también compartirá salón con varios niños provenientes de familias importantes. Y su maestro será el señor elegante. Anya sabe lo que planea Lloyd y va directo al grano. Quiere hacerse amiga de Damián y es más. Le dice que quiere ver Disney en su casa. Estos mocosos son los lamecuras de Damián. Y lo siguen a todas partes. Los infelices están molestando a Anya y a Becky. La hija del mayor fabricante de armas de la milicia. Anya se hartó y quiere partirle sujeta a estos pen... Pero se acuerda lo que le dijo a su madre. Si te molestan, sonríe e ignóralos. Pinche sonrisa culera no funcionó de nada. Ya que terminó de hartarse y le dio semejante puñetazo a este mocoso. El muy marido empieza a llorar. Y a la pobre de Anya le pusieron una insignia adonitus. En mis tiempos era diferente. Ah, no espera. A mí siempre me golpeaban y no decía nada. ¡Tamare! Pero ya crecí. Si alguno de mis agresores del colegio está viendo este video... Sigue viendo el video. Que tengas un bonito día. Bueno, el plan B se fue al car... Pero existe una pequeña posibilidad. Anya tiene que disculparse. Pero esta mocosa no se lo permite. Ahora las dos son amigas y Becky se encariñó con Anya. Todos los mocosos empiezan a hablar de nuestra pequeña. Diciéndole violenta, loca, luchona, etc. Becky le había convencido a Anya de que no debería de pedirle perdón a Damián. Lloyd se había infiltrado en el colegio. Y la sugestiona para que pida perdón. Este tipo se puede disfrazar hasta de tu madre. Y tú ni cuenta te das. Aún así Becky sigue interfiriendo. Logran deshacerse de ella. Y ahora sí. Anya trata de pedirle disculpas a Damián. Estos mamahuevos una vez más la molestan. Haciéndola llorar y entre lágrimas le pide disculpas al maripón de Damián. Tal parece que este mocoso se enamoró. Pero no quiere admitirlo y se va corriendo. Diciendo que nunca la va a perdonar. Ahora sí, el plan B se fue al car... Lo único que queda es hacer que Anya sea una imperial. Se ponen a estudiar pero ella se hartó y se fue a su cuarto. Pasan las horas. Estos dos empiezan a hablar de cómo podrían ayudar a Anya. También hablan del hermano de Yor. Hasta que este p***o reflexiona que le está poniendo mucha carga a la pequeña. Y resulta que Anya estaba estudiando en su cuarto hasta quedarse dormida. Ella quiere a su padre y no quiere fallar en la misión. Más adelante, otro día de clases. Anya estudió bastante. Y ahora sí, se sacará unas buenas calificaciones. Ay, nope. Ni madres. Sigue siendo la misma p***o. Lloyd está cada vez más nervioso. Ya que solamente tiene cuatro meses para que Anya consiga ocho estelas. Él es Yuri. Pero qué bonito nombre. Ya vuelvo, debo ir al baño. El hermano de Yor. Ella piensa que es un trabajador normal del estado. Pero en realidad pertenece al Servicio de Seguridad Estatal. La organización que se encarga de cogerse a los espías. Ellos están detrás de Twilight. Viene interrogando a este tipo por supuesta venta de información. Yuri a simple vista parece un tipo amable. Pero en realidad cuando se trata de su trabajo es un completo sádico que hace todo lo posible para que los traidores hablen. A este pobre hombre le dio unos semejantes madrazos. Y sí, era una rata traidora que le vendió información a Twilight. Por otra parte, a Yor se le había olvidado decirle a su hermano que ya estaba casada. Es más, se supone que ya lleva un año de matrimonio. Y su querido hermano se enteró de esto. Y quiere conocer a Lloyd. Ellos ahora tienen que hacer una coartada para engañar al hermano. Una vez más, Lloyd tenía todo preparado. ¿Y si probamos los resortes del colchón? ¿Y si te corto los huevos? Eh, jeje, no más decía. Ya es momento y este pendejo compró un chingo de flores para su hermana. La quiere demasiado y no permitirá que esté con una mala persona. En el camino se acuerda de que su hermana le había destrozado las costillas dándole mucho amor. La reunión inicia. Yuri es un completo culo de Lloyd. Pero aún así se rinde ante su comida. Maldito rubio sabe cocinar. Yor se encargará de darle una excusa perfecta a su hermano. ¡Fue porque lo olvidé! Pero el otro día que te llamé, dijiste que tenías novio. ¿Por qué ocultaste la verdad? Es que yo olvidé que había olvidado decirte sobre mi matrimonio. Por eso debes de estudiar. No seas vago. Ella es bonita y es una asesina. Puede ser una pendejo. Pero tú eres feo, prieto y ni pelear sabes. No puedes darte el lujo de ser un pendejo. Lo bueno es que Yuri es un completo estúpido cuando se trata de su hermana. Y se olvida de cualquier tipo de lógica. El plan de este negro es... Espera, ¿por qué le dices negro? No le voy a decir Yuri a cada rato que me prendo. Este negro quiere emborrachar a Lloyd para poder desenmascararlo. Ya que para él es una mala persona. Bueno, técnicamente son enemigos. Así que pues... Sin embargo, el que termina borracho es este negro. Todo porque no puede soportar que su hermana tenga un esposo. Por más que él quería que tenga novio. En fin, la hipotenusa. Después de otras copas, Lloyd se da cuenta de que Yuri... El negro... Bueno, Yuri. Es parte del servicio de seguridad estatal. La policía secreta. Básicamente su enemigo. Y esto de cierta forma es conveniente para él. Yuri se hartó y no acepta a Lloyd como su cuñado. Él nos cuenta que su hermana lo crió desde pequeño. Y resulta que Yor era una asesina desde que era una niña. La historia es muy bonita. Pero ¿no crees que es muy turbio que haya sido una asesina desde tan pequeña? Estos dos están actuando raro. Y Yuri les pide que se besen para que comprueben que ya llevan un año de casados. Al principio lo dudan, pero no les queda de otra que hacerlo. Yor toma un buen trago de vino para armarse de valor. Y cuando estaban a punto de besarse, este pen... se arrepiente. Ya que no quiere ver a su hermana besándose con otro hombre. El muy pen... dice que sus besos solamente son para él. Sí, este tipo es de Monterrey. Como diría en mi rancho. Sea tu hermana o tu prima. Tienes que cogerla hasta que jima. No sé qué cari... pasó a Yor que quería golpear a Lloyd. Pero terminó golpeando a Yuri. No solo una, sino dos veces. Ya que el pen... se estaba pasando de norteño. Yuri está hecho mierda. Tiene una hemorragia en la cabeza. Lloyd casi lo convence diciéndole que quiere mucho a su hermana. Y la protegerá con su vida. Pero no se pudo. Y este norteño se va. Diciendo que no lo acepta. Y volverá otro día. Al día siguiente, el hermano norteño totalmente chopito. Tuvo la posibilidad de poner micrófonos en el dormitorio de su hermana. Pero no lo hizo porque no quería escucharlos aplaudir en la noche. Anya se arrepiente por haberse dormido. Ya que se perdió de sus sesos emocionantes. Sloid ahora desconfía de Yor. Ya que su hermano es un policía encubierto. ¿Qué tal si está actuando para acercarse a él? Es por eso que le puso un micrófono para vigilarla. Por otra parte, Yor cree que no es una buena esposa. Ya que no fue capaz de besarlo. Piensa que está enojado ya que está algo distante. Anya que puede leer sus mentes. Se da cuenta de todo esto. Y les dice que se lleven bien. Yor está triste en el trabajo. Mientras este pedo desconfiado la escucha. Aún así, no es suficiente. Este desgraciado se disfrazó de un policía encubierto. Ah, y el recito también. Quieren arrinconar a Yor para que esta les cuente que su hermano pertenece al servicio de seguridad estatal. Algo que será completamente inútil. Ya que ella no sabe absolutamente nada de la doble vida de su hermano. Yor se empu... Está dispuesta a matarlos. ¿Por qué estos pedazos se metieron con su familia? Esa es mi chica. Me llena de orgullo. ¡Viva la familia! Lloyd se da cuenta de que Yor no sabe que su hermano es un policía encubierto. Básicamente la estuvo juzgando mal. Y es de confianza. De hecho, se siente culpable por dudar de ella. La relación entre estos dos mejora. Lloyd le dice que es una buena esposa a su manera. Y no debe de aparentar algo que no es. Anya se da cuenta de esto y se alegra por ellos. Pasan los días y el señor elegante está tomando su cafecito hablando sobre lo elegante que deben de ser los alumnos. Damian no vive con sus padres. Él está internado en este colegio. Su padre casi ni viene a visitarlo. Lo único que tiene que hacer es conseguir las ocho estelas para que sea un estudiante imperial. De esa forma, su padre esté orgulloso de él o por lo menos lo visite. Su hermano mayor ya lo consiguió. Y bueno, estos mocosos siguen peleando entre sí. Hay un rumor que dice que se entregará una estela en educación física. Jugando a los quemados. Mata gente para los compas. El mejor de todos se llevará a la estela. Es por eso que nuestra pequeña empieza a entrenar con Jor. El entrenamiento es algo raro. O sea, es mata gente, no mames. Pero bueno, ¿qué se podría esperar de esta tipa que solamente piensa en asesinatos? Ellas se pusieron a ser abdominales. Anya a las justas podía ser seis. Y mal hechos. Corrieron y Anya no aguanta. Estaba muerta en el suelo. Usaron una liga. Hicieron yoga. Anya se quedaba dormida. Meditación en la cascada. ¿Estará viva? Hasta que por fin terminaron estos entrenamientos mortales. El día de la verdad llegó. Se enfrentará el grupo 3 de Anya versus el grupo 4 del pequeño Billy. Eh, ¿dónde está el pequeño Billy? Pss, pss. Soy yo. No mames, ¿esto es un niño? ¿Qué c*** les dan de comer jirafas? Amigo, te equivocaste de anime. Tu anime es Baki. Shushu, largo. Él es el pequeño Billy. Aunque no lo parezca, tiene seis años. La única explicación es que tiene un gran desarrollo físico. Al igual que su padre. Ese sí es un monstruo. El enfrentamiento comienza. Básicamente es todo el grupo 3 versus el pequeño Billy. Este pequeñín derrotó fácilmente a prácticamente todos los alumnos del grupo 3. Ya que estuvo entrenando su tiro. No mames, pss. Si vos encima entrena. Este trío de pendejos hacen varias maniobras. Las cuales no les sirve de nada. Dos de ellos terminaron muriendo. En el juego, obviamente. Es más, hubo una referencia chingona a Dragon Buro. Comenta si quieres que resuma Dragon Ball. Ahora es el turno de Ania. Ella activa el ultra instinto. De hecho, lo perfeccionó. Ya que previene los ataques. Y ninguno es capaz de darle. Supongo que ya sabes cómo lo hace. Sí. Lee la mente del pequeño Billy y anticipa sus ataques. Lastimosamente se tropieza y está a punto de valer mandarinas. De hecho, este pelotazo sí va a doler y va a doler bastante. Pequeño Billy, cálmate por favor. Pero una vez más, el poder del amor y la amistad salvarán a nuestra pequeña. Damián se sacrifica para protegerla. De ese pues de tan noble acto de su compañero. Ania tiene que hacer todo lo posible para ganar este enfrentamiento. Es momento de usar su habilidad especial. Aquella por la cual tuvo un entrenamiento mortal. Super flecha. Atrapa estrellas. Mis huevos en vinagre. ¿Qué mierda es eso? El tiro de Ania dio más lástima que el presidente de Perú. ¡Castillo! Ella terminó perdiendo. Y resulta que lo de la estela fue un simple rumor. Era muy estúpido pensar que se daría una medalla por un jueguito. De hecho, ellos trabajaron en equipo. Podrían haber recibido una estela. Pero los muy p*** pusieron a pelear y la perdieron. Pasan los días y las notas de los exámenes llegaron. Ania sacó F en todos los cursos. Es tan p*** que le tira piedras a los aviones. Es momento de estudiar y ella no quiere. Está harta de todo. Su plan es leer la mente de sus compañeros. Pero ahora sabiendo en qué asignatura se les va mejor. No mames con esa cara. Lloyd decida buscar algo en lo que sea buena Ania. ¿Dibujar? ¡Nopa! ¿Qué mierda es eso? Si esa cosa tiene vida, el mundo se extinguirá. ¿Tocar violín? Tampoco. Ay, mis oídos escucho borroso. Deportes, menos. Bueno, supongo que conseguir una estela será imposible. Aún queda una última alternativa. Contribuir a la sociedad. Ellos se van a un hospital a ayudar. Lo malo es que otra vez Ania... Ay, ¿cómo decirlo? Es bonita, pero es una inútil maldita seas. Terminan siendo expulsados. Más ayuda el que no estorba. Antes de irse, Ania se percata de algo. Un niño discapacitado se estaba ahogando. Trata de decírselo a su padre, pero él no le hace caso. Ya que es muy raro que estando tan lejos de la piscina se dé cuenta de esto. A la pequeña no le queda de otra que correr y tratar de salvarlo. Llamando la atención de los demás. Sin pensarlo dos veces, Ania se lanza a la piscina a salvar al niño. Lo malo es que es muy pequeña. Y no podrá lograrlo. Está a punto de ahogarse. Es donde llega Lloyd y salva a los dos mocosos. Todos se dan cuenta del acto heroico de Ania y se lo agradecen. De esa forma, logró ganar su primera estela. Por la hazaña de salvar una vida. Jor está muy feliz y abraza a la pequeña. Pero, oye, ya suéltala. La vas a matar. Que alguien la salve, por favor. Felizmente, ninguna costilla de Ania fue rota. Pasan los días y Desmond cada vez más está haciendo movimientos extraños. Tienen que apresurarse con la fase 2 de la misión. Y acercarse a este desgraciado. Ya en clases, esta mocosa está de presumida. Vete a la ver... Sigue siendo la misma pena. Ania quiere hacerse amiga de Damián. Pero este culero no quiere. Sus compañeros de clases le tienen envidia por su estrellita. Ya en casa, Ania quiere un perro. Ya que de cierta forma, según su lógica, podría acercarse a Damián. En cierta perrera se encuentra un perro algo particular. Ya que no sé cómo caer, pero este tiene recuerdos de la pequeña Ania y su familia. Pasan los días y las misiones de Twilight continúan. Esta vieja es quien se encarga de pasarle todos los detalles de las siguientes misiones. Sí, constantemente hace misiones alternas. Una de las más recientes es la de desmantelar y derrocar a unos traficantes de armas. De hecho, como te darás cuenta, está hecho pija. Ya que hay falta de personal en la agencia. Y básicamente, lo están sobreexplotando. Es donde aparecen a estas viejas chismosas hablando mal de su familia. De hecho, están hablando mal de Lloyd. Diciendo que no sale con su familia. Que los tiene abandonados. Básicamente, lo están describiendo como un padre latinoamericano. Papá, si estás viendo este video, pásame mi mensualidad. No seas p***o. Esto es malo para la misión. Es por eso que decidió llevarse a su familia al acuario. Para que estas viejas cucufatas no estén molestando. Pero, llegó el fin de semana. Y Lloyd, una vez más, tuvo que hacer un chingo de misiones. Y ahora parece un venezolano nivel 7. Lo siento. Ya para. En serio. Para. Ok, ya no va a volver a suceder. Ania se da cuenta del problema que está teniendo su padre. Y trata de ayudarlo. Pero casi, casi las caga. Una vez más. De camino al acuario le dan otras misiones. Más. Unos terroristas entrarán en contacto en el acuario. Donde, curiosamente, ellos asistirán. Al principio Lloyd los mandó al carajo. Pero no le quedó de otra que hacer la misión. Mientras saca de paseo a su familia. Una vez más, estas viejas cucufatas aparecen. Ahora bien. Uno de estos pingüinos es un impostor. Bueno, tiene un dispositivo muy peligroso. Y lo descubren. Es este. El gran Ramón. Twilight una vez más se disfraza. Y logra llevárselo para hacerle un ojo oral. O sea, revisarle la boca. Es donde aparece este tipo de ojos tristes. Quiere llevarse al pingüino. Y claramente es un terrorista. Twilight se da cuenta de esto. Y este tipo se escapa. Es donde llega Anya y ayuda a su padre. Esta mucosa se había aferrado al terrorista. Y le dijo a su madre. Que la estaban secuestrando. Y como era de esperarse. Jor le da semejante patada a este infeliz. Maravillosa jugada. Que digo maravillosa. Un aplauso para esta mucosa. De esa forma. El mundo una vez más. Fue salvado. Aún así. Estas viejas se siguen jodiendo. Pero Lloyd le cierra el ojete. Demostrando que es un buen esposo. Le regaló un peluche de pingüino a Anya. Bah. San los días. Y esta mucosa está jugando con sus peluches. La muy p******a quiso entrar al cuarto de sus padres. Y la terminan regañando. Ella empieza a llorar. Y la muy condenada los amenaza a comirse de la casa. Obviamente esto pone en peligro la misión. Lloyd y Jor se ponen a jugar con ella. Pasan los días. En cierto lugar. Unos hombres muy sospechosos. Vienen secuestrando perros bien entrenados. En Berlín acaba de aterrizar el ministro de exteriores de Westalis. Ya que dentro de muy poco. Se organizará la cumbre entre el este y el oeste. Anya está más que emocionada. Porque hoy le comprarán un perrito. En compensación por ganar una estela. Pero todos los perros están bien feos. Y dan mucho miedo. Miren a este es fan de yoyos. Esta perrera está asociada con la agencia. Pero a Anya no le gusta ninguno. Por lo que ahora tendrán que ir a un evento de adopción. Lo malo es que Loite no podrá ir. Ya que tiene que hacer una misión. Y para que no lo descubran. Finge que está con el estómago suelto. Y queda como tremendo cagón. Y de cierta forma Anya lo ayuda. Unos terroristas amenazan con el inicio de la guerra. La agencia logró capturar a este tipo. Pero el muy desgraciado no quiere confesar. Gracias a las habilidades de Loite engañan a este mocoso. Nuestro prota se había disfrazado del líder de la pandilla. Echándole toda la culpa a este tipo. Por lo que no le quedaba de otra que confesar. Para tratar de salvarse el pellejo. Bueno. Estos terroristas cometerán un atentado. Para eliminar al ministro de Westalis. Todo eso con perros bombas. Si logran su cometido. El inicio de la guerra. Será inevitable. Por lo que ahora tienen que detenerlos. Y evitar que todo esto salga a la luz. Mientras tanto. Anya está re feliz y contenta buscando un perrito. Hasta que se cruza con este semejante perro. No este perro perro. Y descubrimos que Anya también puede leer. La mente de los animales. Lo más extraño es que este perrito. Tiene en sus recuerdos a nuestros protagonistas. Es por eso que Anya quiere averiguar. Porque este perrito los conoce. Para eso tendrá que desobedecer a Jor. Y bueno. La pinche mocoso lo hizo. Yo desobedezco a mi madre. Y nunca más la cuento. De hecho ya tengo que ir preparando el testamento. Pero para su mala suerte. Entró a la guarida de los terroristas. Estos desgraciados utilizarán a estos perros. Lo peor de todo es que Anya fue descubierta. Y ahora acabarán con su vida. Pero en ese momento suena el teléfono. Lo más sorprendente es que este perro ya sabía que el teléfono sonaría. Gracias a esto ellos se logran escapar. Y Anya se da cuenta de que este perrito puede ver el futuro. Y básicamente son similares. Mientras tanto Jor está desesperada buscando a la pequeña. Es tan bonita pero tan pendeja. Y piensa que obligarán a que Anya se case. Lloyd y sus compañeros están cada vez más cerca de los terroristas. Estos desgraciados se dan cuenta que los han descubierto. Por lo que se dividen. Unos continúan con el plan. Mientras que este gol se asomara. El líder y otro p***o persigan a la pequeña Anya. Estos dos están corriendo sin dirección. Y como era de esperarse. Anya se está divirtiendo. Ella ahora quiere salvar al mundo. Pero estaban dando vueltas y terminan siendo atrapados. Una vez más el fin de nuestra mocosa está a punto de llegar. Pero en ese momento aparece Jor. Y le parte su santísima madre a este pobre desgraciado. Diciendo que Anya es demasiado joven para casarse. Este terrorista quiere hacer que su perro se encargue de Jor. Pero nuestra muchacha saca su modo bestia. Y miren nada más esos colmillos. Hmm, realmente no debería meter mi nepe ahí. Sin embargo... Todos se asustan hasta la misma Anya. Este rufián se escapa. Pero pateó al perro en el proceso. Desgraciado. Anya le cuenta todo lo sucedido a su madre. Y pide disculpas por todo lo sucedido. Oh, no es justo. ¿Cómo enojarse con esta criatura? Por otra parte, Lloyd está buscando a los terroristas. Pero lastimosamente cayó en la trampa de estos. Una bomba explotó. Él ha sido aplastado. Twilight ha muerto. Todo se fue al carajo. El atentado fue cometido. Causando la muerte del ministro de Westalis. Lo que generó una revuelta. Y la guerra entre el este y el oeste. Es inevitable. Bueno, eso es lo que sucedió en la mente de este perrito. Es decir que todo este desmadre sucederá en el futuro. Y Anya tiene que hacer todo lo posible para evitarlo. Lo malo es que no puede decírselo a Jor. Ya que descubriría que tiene el poder de leer la mente. Y lo único que le queda es hacerlo ella misma. Desobedeciendo a su madre, otra vez. Se va con el perro bajo la excusa de que Lloyd es tan cagón que se olvidó el papel higiénico. Y ella tendrá que llevárselo. Jor había llamado a la policía. Pero ahora tiene que ir detrás de Anya. Mientras tanto, la agencia sigue buscando a los terroristas. Hasta que lograron capturar a varios de ellos. De hecho, los capturaron a todos menos a su líder. Kate, este desgraciado continuará solo. Todos los capturados se niegan a confesar. Hasta que este pobre diablo dice que quiere ocasionar la guerra. Para que Ostania vuelva a la gloria. Es donde Silvia le da semejante patada. Destrozándole la cara por idiota. Ella menciona todas las atrocidades que ocasiona la guerra. Ya que ella vivió en todo ese desastre. Pero no es la única. Twilight pasó por lo mismo. Y no permitirán que una nueva guerra sea ocasionada. Mientras tanto, este desgraciado está preparando todo para el atentado. Pero no solamente eso. El muy bastardo es astuto y les puso una trampa a los espías. Colocó una bomba en la puerta de cierto edificio. El que entre valdrá berenjena. Anya llegó al reloj. Sitio donde sucederá todo este desmadre. El perro está hasta las últimas de tanto correr. Esta p***ja no sabe leer el reloj. Por lo tanto, no tiene ni idea de a qué hora será la explosión. Gracias a este abuelito, logra descubrirlo. Todo sucederá dentro de 30 minutos. Anya llega a esta puerta y la muy p***a casi casi la abre. Si no hubiera sido por este perro, adiós Anya. Esta pequeña entra por la ventana y desactivará la bomba. Pero, ¿cómo carajos lo hará si no sabe nada de eso? Quiere guiarse por lo que suele ver en la televisión. Pero, pues, no. Todos los cables son iguales. Es donde se le ocurre la maravillosa idea de dejar un dibujo advirtiendo que hay una bomba. Bueno, por lo menos lo intentó, ¿no? Comparado con el arte muerno, esto es una maravilla. Twilight y los demás llegan y gracias a este dibujo mal hecho, nuestro muchacho se da cuenta que hay una bomba. Ellos tienen que seguir avanzando, pero ahora con más cuidado. Ya que la seguridad estatal está muy cerca. Anya ya se había ido. Ella está alegre por lo que logró. El futuro ha sido salvado gracias a esta pequeña. La conferencia está a punto de empezar y... Twilight se disfrazó del ministro. El muy desgraciado le robó su ropa a este viejito. Es más, se cruzó con el hermano norteño. Ya que la seguridad estatal tenía que resguardar al ministro. Algo que no pudieron hacerlo ya que una vez más fueron engañados por el grandioso Twilight. Pobre p... Nuestro muchacho se aleja para distraer al terrorista. Ahora está muy lejos y el ministro ya no corre peligro. Twilight está manejando en círculos. Es donde llega este viejito, un compañero de nuestro muchacho. Los tiroteos comienzan, pero de nada sirve. Solamente tenían que hacer una maldita cosa. No mames, son dos agentes bien entrenados versus un estudiante. Pero los muy inútiles terminaron estrellados. Una vez más, Twilight se tendrá que encargar de todo. Este empieza a correr y el terrorista le suelta al perro bomba. La persecución comienza. El perro salta para morder a nuestro muchacho. Y es inevitable. Este pobre animal tendrá que morir para que el mundo sea salvado. Pero estamos hablando del todopoderoso Twilight. No sé cómo carajos le hizo, pero con dos disparos logró quitarle la bomba al perro. Aún así, este lo mordió. Este baboso cree que lo logró y hace detonar la bomba. Pero sus planes se fueron al carajo. Lo único que queda es escapar. Mientras tanto, Jorre sigue buscando a Anya. Y se cruza con este terrorista. Pobre desgraciado. Jorre salta desde una gran altura y patea al carro que estaba en pleno movimiento. Haciéndolo estrellar contra un poste. No mames, ¿cómo es posible que tenga tanta fuerza? De un centón le disloca el goxis al pobre de Lloyd. Ella una vez más llama a la policía. La familia Forger se reúne. Regañan a Anya. Lloyd se sorprende por todo lo que le están contando. Silvia aparece disfrazada del servicio de seguridad estatal. Y quiere llevarse a este perrote. Nuestra pequeña no lo permitirá. Este animal le salvó la vida. Y quiere quedárselo. Y los amenaza con nunca jamás volver a la escuela. A ellos no les queda de otra que aceptar. Todo para no poner en peligro la operación Strix. Tal parece que Silvia tuvo una hija y la perdió. No sé, tengo esa impresión. Pero bueno. Ellos se llevarán al perro para hacerle unos exámenes. Y se lo traerán en unos días. Una vez más, el mundo fue salvado. Y todo gracias a esta familia. De hecho, si no fuera por Anya, todo hubiera valido ver. Y sí, esta mocosa que le tira piedras a los aviones salvó el mundo una vez más. Y resulta que Twilight sí tenía problemas estomacales. Ya que la comida de George sabe a cul... Pobre hombre. El proyecto Apple. Apple baboso. La misma huevada. Este proyecto trata de la experimentación con animales. Para hacerlos altamente inteligentes. Con fines militares de Ostania. Hasta que fueron clausurados. Resulta que varios de estos animales terminaron en el mercado negro. Uno de ellos es este blanquito. Pasan los días. Y este perrito por fin le fue entregado a la familia Forger. Al pobre lo habían torturado con los experimentos. Pero ahora por fin podrá tener una buena vida. Más adelante, la tranquilidad ha vuelto. Anya no recibirá una estela por todo lo que hizo. Ya que tienen que mantenerlo en secreto. Por el bienestar entre las relaciones entre el este y el oeste. Entonces Anya tendrá que volver al plan B. Hacerse amigo del cara de cul... Damián. Para eso le dirá que tiene un perrito. Primero prueba con Becky. Y tal parece que su plan funcionará. Ya que Becky se emocionó por la mascota de esta mocosa. Pero al cara de cul... Damián le da igual. Anya una vez más fracasó. Aún así este mocoso parece estar interesado por el perro. Ya que le preguntó por el nombre. Pero esta mocosa no pensó y tampoco le puso un nombre. Y le dicen que no es apta para tener un perro. Cosa que no es mentira. Le quería dar manís la mocosa. Bueno, ahora Anya tendrá que pensar en qué nombre ponerle a su mascota. Quiere ponerle cacahuate... Después peludo... Bueno, no sirve para esto. Ahora tiene que pedirle ayuda a sus padres. Ellos dan un paseo. Anya está jugando con su perro en el parque. Lloyd le dice que tiene la responsabilidad de cuidar a esta criatura. Durante toda su vida. Pero ¿Quién carajos eres tú para decir esto? Si la vas a terminar abandonando. Esta guerra aún continúa. De hecho es una guerra fría. Y Lloyd tiene que hacer todo lo posible para detenerla. Anya había perdido sus guantes. Este perro culero los tenía. Y no pensaba soltarlos. Es donde este mastodonte le hace frente y le quita los guantes. Momento después se lo da a Anya. Ella compara esto con Bond Mand. El personaje de anime que mira en la tele. De esa forma se le ocurrió el nombre para este perro. Se va a llamar Gurrumino. Espera. ¿Quién escribió esto? Un egresado del Conalet. Ah, con razón. Anya le puso una corbata al perro y se llamará Bond. No mames, este perro tiene más estilo que yo. Le dan comida a Bond. Esta mocosa pendejo come de su plato. Y bueno, comió cosas peores y mejores. Después se pone a cagar. Oye, no seas vulgar. Pero está cagando. Por todo joden, en serio. Se ponen a ver anime y al final se duermen juntos. Pasan los días. Llora. Se está comportando de una manera muy extraña. Llega extremadamente tarde. Su mirada es sombría. Y lo más alarmante son los cortes en sus dedos. Es más, empieza a llorar por las noches. Pensando que podría perder a su familia. Carajos, está pasando. Ella sale por las noches agarrando unos paquetes raros. ¿Está vendiendo drofa? No pendejo, está practicando cocina. Ya que como recordarán, al comienzo, Loy tenía fuertes dolores estomacales. Todo eso por la comida de Yor. Ya que, pues, ¿cómo decirlo? Su comida es un asco. Hace tres días, Yor le pidió ayuda a esta zorra. Para que le enseñe a cocinar. Ya que no quiere que su matrimonio fracase. Ella termina accediendo en contra de su voluntad. Y, pues, después de un día, ya le tienen miedo a la cocina de Yor. Es por eso que trajeron al hermano norteño. El cual estaba recontra feliz por volver a probar la comida de su hermana. Bueno, las clases comenzaron. Yor compró muchos ingredientes. Ahora tiene que pelar papas y ni siquiera pudo pelar una sola. Es más, se terminó cortando una vez más. Destrozó la carne, también la verdura. De hecho, cortó la misma tabla. Básicamente hizo un desmadre. Casi, casi la botan. Al final terminó haciendo esto. Es lo que tú quieras menos comida. Absolutamente nadie quiere probar esta cosa. Bueno, excepto él. Este desgraciado es un masoquista. Come mientras vomita. Bueno, supongo que el segundo no estará tan mal. Esta mujer es muy peligrosa. Bueno, Yuri ya estaba acostumbrado a esto. Ya que desde que era un niño, se alimentaba de esta comida. Bueno, esa cosa. La madre de estos dos, antes de fallecer, les preparaba estofado. Y Yor recuerda cómo era su sabor. Con ayuda de Camila, empiezan a prepararlo. Y asombrosamente, le está saliendo bien. Por fin lo ha logrado. Afortunadamente, nadie ha muerto en el proceso. Yor llega a casa y dice que preparará la cena. Obviamente todos están asustados. Ya que saben que esto es muy peligroso. Ella hizo el estofado. Y estos dos, con miedo a morir. Queriendo o no queriendo, empiezan a comer. Lo que podría ser su última cena. Lo bueno es que está un mai. Delicioso. La linda Yor está contenta. Porque puede satisfacer a su familia. Es más, creó su propio plato. Y, pues, sabe a mierda. Ellos dos están agonizando en el suelo. Al día siguiente, en cierto callejón. El Pelos cita a Twilight a una reunión de vida. O muerte. Para discutir sobre un tema demasiado importante. Cómo conquistar a la mujer que te gusta. ¿Qué? Pinches Pelos simpático. Obviamente a nuestro muchacho le vale mandarinas. Si no me ayudas, te voy a delatar con la policía. ¿Qué carajos dijiste? Era de chill, bro. De chill. Bueno, nuestro prota termina ayudando a este poco hombre. Monica McBride. Es la mujer que le gusta. Y este desgraciado se averiguó hasta sus días de menstruación. Un completo acosador. Pero si ya tiene tanta información, ¿no sería suficiente con eso? No. Él quiere una estrategia para no fallar. Por lo que después de mucho pensarlo, nuestro muchacho se disfraza de mujer. Para que este Ricitos pueda practicar con él. Antes eras mi compa y ahora eres mi vieja. Espera, espera. Es para que hablemos, pendejo. No, no, no. Suelta. Suelta. El Ricitos, después de varias horas de haber practicado a cómo dialogar con una mujer. Entre muchas comillas, mujer. Por fin tratará de pedirle que tengan una cita a la mujer que le gusta. Y bueno, supongo que ya sabemos cuál será el resultado. Sí, lo rechazaron. Soldado caído, señores. Código 207. Soldado caído. ¿Por qué no? ¿Por qué no se hacen subir? Bueno, nuestro muchacho consuela a este pobre hombre y se ponen a tomar unos tragos. Ya que de cierta forma, a Twilight le está pesando la mentira de la falsa familia. Oye, ¿no te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Pasan los días. Y continuando con el plan de tener la amistad de Damián. Anya hizo que se tomen una foto familiar incluyendo a Bond. Y ahora con esta foto llamará la atención de este mocoso. Algo que no resultó ya que la ignoran completamente. La que sí se dio cuenta de su foto fue Becky. Esta mocoso hormonal se enamoró del papucho de Lloyd. Es más, le robó la foto a la pobre de Anya. Clases de artes y manualidades. Por alguna extraña razón todos los profesores se enferman. Y el señor Alacant... Casi siempre se encarga de enseñar varias materias. Pobre viejo lo están sobreexplotando. Bueno, la tarea consiste en crear un animal con ciertos materiales. Al principio a Damián le valía verla. Pero resulta que vendrán personas importantes a calificar los trabajos. Es más, será un concurso. Y lo más probable es que el mejor de los trabajos consiga buenas calificaciones. Manos a la obra. Anya hará grupo con Damián. Becky hizo un muñeco de Lloyd. Anya hizo esta cosa. Supuestamente es un perro. Es decir, Bond. Todo para llamar la atención de este mocoso. Pero no lo logró. Damián quiere hacer un grifo. Como el que aparece en el emblema de su familia. Todo para llamar la atención de su padre y lo felicite. Anya decide ayudarlo para tratar de acercarse a Desmond. Y le da todos sus materiales. Pero no ayuda mucho que digamos. Todo es un desastre y Damián termina enojándose. Ya que quiere entregarle un buen trabajo a su padre. Al final de la clase, Anya le entrega este mojón deforme. Supuestamente es un grifo hembra. Estos tipos, supuestamente importantes, analizan los trabajos. Y sorprendentemente para ellos, esta porquería es arte. Los muy perros dicen que representa la guerra. Y esta cosa representa un grifo bebé cruelmente masacrado. Anya con cara de F.O.F. un grifo hembra. En fin, arte moderno. Nunca lo comprenderé. De esa forma Damián ganó el primer lugar. Pero obviamente no le iba a mostrar este edificio a su padre. Bueno, tampoco es que pueda. Ya que Desmond no le presta nada de atención. Lo único que le queda es ser el estudiante más perfecto. Para que por fin su padre se dé cuenta de su existencia. La dama de hierro, Silvia. Una mujer dominante que si te dice que eres escoria, es porque eres escoria. Ella está siendo vigilada por agentes de Ostania. Pero esta mujer es más habilidosa que tu mamá encontrando tus cosas perdidas. Al igual que Twilight es una especialista en el disfraz. Y logra engañar a estos pen... Nuestro prota tiene que rendir informes acerca de la operación Strikes. Pero como Anya es un caso perdido, no le queda de otra que decir cualquier tontería. Los exámenes parciales están demasiado cerca. Como ya sabrás, Anya es una ped... No mames, ¿se sacó una buena calificación? Nah, ni madres. Aprobo a las justas. Pero de todas formas es un gran avance para esta mocosa. Damián quedó entre los 15 primeros. Gracias a eso pudo ganar una estela. Y este tarado fue despedido porque obviamente fracasó en su misión. Esta mocosa está muy contenta. Ahora bien, ¿cuál es la familia que quiere perjudicar a Damián? Exactamente no es una familia en sí. Sino que se trata de este mocoso cabezón. La empresa de su familia está en graves problemas financieros. Y gracias a la familia Desmond, la empresa de estos cabezones desaparecerá. Una farmacéutica. Este cabeza de huevo juntó varias de sus mesadas para mandar a que contraten a un espía. Para que cambie los resultados de los exámenes de Damián. Y bueno, supongo que no alcanzó el dinero y contrataron al peor de todos. Ahora este mocoso está más que furioso y dice que nunca lo perdonará. Ahora su siguiente plan es hacer ver a Damián como un fumón adicto a los cigarrillos. Y muy agresivo. Sí, lo van a sembrar. Pero gracias a Anya, Damián logra librarse de una suspensión. Ella dijo que todo son falsas acusaciones. Y como estaba bien parada y dando una mirada amenazante. A este profesor se le cayeron los pelos del culo y terminó yéndose. Damián todo sonrojado le reclama a este cabezón. ¿Qué por qué carajo está haciendo esto? Él les cuenta todo y que a partir de este día dejará de ser un estudiante del Edén. Que es una basura y que lo más probable es que termine siendo un esclavo. Sí, un completo exagerado. Y se pone a llorar generando la lástima de todos los alumnos. Damián le invita un juguito y este cabezón empieza a decir todo lo que le hubiera gustado hacer en el colegio. Como ordenar una comida de lujo, tener una estela, cantar en coro. Y sí, todos están cantando. No mamen, este cabezón está que tira los pasos prohibidos. Y esta mocosa no entiende qué cabezón está pasando. Damián le regala unos artículos costosos y los demás niños también le regalan distintos útiles escolares. Todo para que los recuerden. Pinche Anya le regaló una hojita. Todos se despiden de este cabezón, demostrando que cuando nos unimos, hacemos cosas chingonas. Suscríbete para que lleguemos al millón. No, te daré una galletita. Está bueno. Y adivina qué. Todo era un malentendido. Resulta que la compañía de los cabezones estaba a punto de quebrar. Gracias al grupo Desmond que compró esta compañía, ellos fueron salvados. Simplemente su padre dejó de ser el presidente. Ellos seguirán con su estilo de vida. Este mocoso continuará yendo al colegio Edén. Obviamente todos sus compañeros que antes sintieron tristeza por él, ahora lo repudian. Ah, el día siguiente Anya, como siempre, es una floja. Que como tú y como yo, no le gusta levantarse temprano. Y una vez más, casi casi no alcanza el autobús. Si acumula faltas como retrasos u olvidos, valdrá mal de harina si será expulsada. Eso preocupa a York, quien se encontró la ropa de educación física de Anya. La muy p**** se le olvidó. O eso es lo que piensa esta mamacita. Y bueno, ya sabemos lo exagerada y algo p**** que es York. Ella cree que expulsarán a la pequeña y se volverá una delincuente. Básicamente tiene el complejo de Milk y todas las madres latinoamericanas. Es por eso que más rápido que apurado, más veloz que ser entre conejos, esta momosita corre a alcanzarle su ropa a Anya. Y la verdad que York está muy rotísima en poder dentro de este mundo. Lo malo es que no sabe dónde está la clase de Anya. Y tampoco puede preguntar ya que entró a escondidas. Y si la descubren, ay papá, todo valdrá. De eso, después de varios minutos de buscar y pensar, Anya aparece y resulta que hoy día no toca educación física. Por lo tanto, no hace falta esa ropa de deporte. Y todo el esfuerzo de York fue por las huevas. Como es de costumbre, Lloyd estaba espiando a Anya y cree que York, al venir al colegio, descubrió que es una espía. Es por eso que le pregunta y bueno, se van a comer. ¿Y sabes algo? Lloyd te invitó. Boquita que come. Pasan los días y es momento de hacer un nuevo proyecto. Los mocosos tienen que investigar alguna ocupación que les interese. Anya primero quiere hacer una investigación del trabajo de su madre. Pero ya la conocemos. Es una desquiciada adicta a los asesinatos. York imagina que le está enseñando a matar a la pequeña Anya. Esta pequeña termina totalmente manchada de sangre. Bueno, lo mejor es que investigue el trabajo de su padre. Dos días después, nos encontramos en el Hospital General de Berlind. Sitio donde supuestamente trabaja Lloyd. Recuerden que en esta vida, él es un psiquiatra. Anya fue vestida de una investigadora. Y empieza a anotar los pensamientos de su padre. Lloyd escogió esta profesión para acercarse a Desmond. Todos los trabajadores son enternecidos por esta mucosa. Y le empiezan a dar muchos dulces y mimos. Todos ellos hablan bien de Lloyd. Este empieza a hablar de la profesión de un psiquiatra. Anya quiere ver a su padre trabajar. Pero no se podrá. Ya que está prohibido. Aún así, la lleva a un cuarto de interacción. Esta mucosa empieza a manosear todo. Resulta que en este estante de libros se encuentra una salida secreta. Lloyd le deja bien claro que no toque nada. Ya que se ocuparía en otras cosas. Obviamente, esta mucosa no le haría caso. Y empieza a buscar la ruta de escape. La encuentra y empieza a investigar. Debajo de este compartimiento se encuentran unos psiquiatras. Que hablan sobre la existencia de fantasmas. Y como esta mucosa empieza a hacer bulla. Estos pen... Ahora piensan que los fantasmas existen. Anya regresa justo a tiempo. Y Lloyd no se dio cuenta de todo lo que hizo. Lo malo es que Anya dejó sus apuntes a la vista. Nuestro muchacho lo revisa. Y el secreto de Anya está a punto de ser descubierto. Pero su letra es tan horrible que Lloyd no puede leerla. Ya en casa, Jor menciona lo que sucedió la primera vez que conoció a Lloyd. Aquellos madrazos que supuestamente ayudan a sus pacientes. Y en el momento de presentar sus proyectos. Anya menciona todo lo que apuntó. Primero habla muy bien de su padre. Después dice cosas turbias. Como la ruta de escape. Los contactos que hace. Y lo peor de todo. Que golpea y patea a sus pacientes. Al final del día, Lloyd fue citado a la escuela. Pobre tipo tuvo que utilizar sus habilidades evasivas para librarse de este malentendido. Al día siguiente, mientras esta enana estaba viendo su típico anime de espías. Se le ocurre la maravillosa idea de hacer un mensaje codificado y secreto. Como estaba en su anime. Pero su letra no la entiende nadie. Así que hace que Jor se lo escriba. Y lo empieza a repartir a todo ser existente con el que se encuentra. Desde el perrito Bond hasta estas viejas chismosas. También el Ricitos. Y por si eso no fuera suficiente. También lo reparte a todos sus compañeros. Ya en la noche, está más que emocionada. Todo porque el mensaje era una reunión en cierto puente. Y al día siguiente, el que haya logrado leer su mensaje. Lo estará esperando. Ahora bien. ¿Quién c***o haría acaso al mensaje de una mucosa de 5 años? El p***o del Ricitos. Este hombre con un cromosoma de masa piensa que es una carta de amor enviada por una mujer. Lo peor de todo es que Anya se había quedado dormida. Más adelante nos encontramos con Star Pia Rompehogares. Ella es Nifol. Una espía. Su identidad actual es la de Fiona Frost. Antes de Jor, ella era la candidata a ser la esposa de Twilight. Pero por distintas razones no pudo. Ahora tiene que ayudar a Lloyd con una nueva misión. La muy perversa quiere ser la esposa de Twilight y hará todo lo posible para deshacerse de Jor. Lo primero que hace es ir a la casa de los Forger. Ahora es la asistente de Lloyd. Y vino a devolver la lupa de Anya. Lloyd y la pequeña salieron de paseo. Algo que esta tipa ya sabía de antemano y vino justo a esta hora para estar a solas con Jor. Fiona le empieza a hacer varias preguntas acerca de Lloyd y de Anya. Por fuera parece amable, pero por dentro es una mujer despiadada sin emociones. Esta desgraciada le dice a Jor que es una incompetente y que Lloyd se para quejando de ella. En ese momento llega nuestro muchacho y la pequeña. Estos dos empiezan a hablar en clave. Para que solamente los dos se comprendan. Twilight le dice que qué c***o se está haciendo aquí. Y esta tipa menciona que está evaluando la situación de la misión Strikes. También menciona que Lloyd está perdiendo el tiempo jugando a la casita. Básicamente una gran cantidad de ataques. Y adivina qué. Nifol está locamente enamorada de Twilight. Cosa que no lo demuestra, pero es por eso que ahora quiere ser su esposa. Ella dice que haría mucho mejor las cosas. Cocinaría, lavaría, trabajaría, etc. Y sobre todo haría que Anya sea una estudiante aplicada. Para conseguir de una vez por todas las estelas. Jor está nerviosa y algo triste por lo que le dijo Fiona. Anya se da cuenta de que esta tipa es una desquiciada adicta al buen trabajo. Y si llega a ser su madre, le dará de latigazos para que aprenda. Ah, qué recuerdos. Aquella vez que aprendí la tabla del 1, después de 7 corriazos y un buen baño de agua helada. Mamá, te quiero mucho, pero hay veces te pasabas de ver. Anya tiene que evitar que Fiona sea su madre. Y les hace ver a todos que ama y quiere demasiado a Jor. Es más, se esconde de Fiona. Esta mocosa dice que está muy feliz con la familia que tiene. Jor ahora está más que motivada y le dice a Lloyd que hará todo lo posible para ser una buena esposa. Nuestro muchacho, como siempre, un galanazo, le dice que ya trabaja suficiente. Y que es una excelente esposa. Es donde descubrimos que Twilight fue el instructor de Nifal. Básicamente le enseñó todo lo que sabe. Y una regla muy necesaria para ser una espía es no demostrar tus verdaderos sentimientos. Cosa que Lloyd no está cumpliendo. Nifal entiende que Twilight está teniendo un indicio de emociones reales. Algo que le molesta demasiado. Porque esta mujer logró algo que ella no pudo. Y se termina yendo de la casa. Lo malo es que está lloviendo. Lloyd le lleva su paraguas. Gracias a esta lluvia, Nifal pudo ocultar sus lágrimas y sus verdaderos sentimientos. Y le dice que jugar a la casita lo ha vuelto blando. Y que en la siguiente misión, no la estorbe. Ella ahora demostrará que es una mujer capaz. Y que ella merece ser su esposa. Ahora Twilight es un cuchillito que no corta. Esta nueva versión de nuestro muchacho le encanta a esta loca. Haciendo que se enamore cada vez más. Bueno, la misión. Partirnos la madre por una pintura. Él es Cavi Campbell. Un millonario que posee una amplia colección de artes clásicos del mundo. Dentro de ellas está esta pintura. La dama bajo el sol. Y ellos tienen que hacer todo lo posible para conseguirla. O bueno, quitársela. Pero, ¿por qué esta pintura es tan importante? Resulta que hace mucho tiempo, cierto militar muy importante, Eric Sacharis, guardó información secreta de alta peligrosidad. Que podría revivir las llamas de la guerra. No se sabe en qué sitio, pero se dice que en esta pintura se encuentra alguna clase de pista que los llevaría a la ubicación de este expediente. Ellos deben de recuperar esta pintura antes de que Campbell y el gobierno del este descubran este secreto. Ahora bien, el plan es el siguiente. Estos dos tendrán que participar en un torneo clandestino de tenis, organizado por Campbell. El premio será escoger cualquier objeto de su colección personal, dentro de los cuales está esta dichosa pintura. Ahora bien, ¿es necesario participar en este torneo? ¿Cuando podían hacerlo de otra forma? Ah, nope. Lo que quiere Nightfall es demostrar lo perfecta que es para ser la esposa de Twilight. Ellos ahora tienen una nueva identidad. Momentáneamente son marido y mujer. Sus nuevos nombres son medios raros. Así que los llamaremos Juanita y Panchito. Su primer enfrentamiento será contra unos tenistas profesionales retirados. Estos tipos menosprecian a los espías Juanita y Panchito. Pero terminan con el c*** roto. Twilight es muy perfecto. En serio, hay algo que no sepa ser este tipo. Nightfall no se queda atrás. Ambos destrozan a estos supuestos profesionales. El público no entiende qué c***o se está pasando. El siguiente enfrentamiento será contra estos chuzados. Antes eran unos flacuchos muertos de hambre. Y después de inyectarse muchos esteroides, ahora son una mole de músculos. Sí, al ser un torneo clandestino, las reglas son muy cuestionables. Estas moles empiezan a presumir de su fuerza y le dijeron tonto, gallina y otras cosas más a Panchito. Algo que hace enojar a Juanita y les parte su madre. En el juego, obviamente. Estos musculitos acabaron destrozados. Bueno, los enfrentamientos continúan. Esta parejita es imparable. Juanita está haciendo muchos movimientos innecesarios. Todo para llamar la atención de Panchito. De esa forma llegaron hasta la final. Ellos fueron llevados a un cuarto. A que esperen hasta el partido final que será contra los hijos de Campbell. Juanita tiene las manos destrozadas por todos los partidos. Ya que perdió su calma, algo que no deben hacer los espías. Panchito se preocupa por ella, haciendo que Juanita se enamore más de él. Esperen un momento. En este cuarto fue echado un gas inodoro. Una clase de químico no letal que los dejará aturdidos. Lo único que pueden hacer para no llamar la atención es mantener la respiración. ¿Quién c***o se está haciendo todo esto? Obviamente se trata de una vil trampa de Campbell. Es momento de jugar la final. Nuestra parejita está algo aturdida. Pero pueden continuar. Las apuestas de distintos empresarios se hacen presentes. Aquellas personas que ni le tenían fe a nuestros muchachos ahora apuestan por ellos. Para el público, Juanita y Panchito son los más claros ganadores. Algo que aprovecha Campbell. Y apuesta 10 millones a sus hijos. Estos desgraciados tienen raquetas modificadas. Las cuales amplifican la fuerza del tiro y también pueden extenderlas. Y por si eso no fuera suficiente, Juanita y Panchito están aturdidos. Básicamente tienen todo lo necesario para ganar. De esa forma, los hijos de Campbell ganaron el primer set. Juanita y Panchito sacan fuerzas de sus nalgas. Y harán todo lo posible para ganar el siguiente set. Lo hacen tan bien que ya ganaron 3 puntos. Pero estos hijos de fruta ahora modificaron la net y también el campo de juego. Panchito no perderá contra estas artimañas. Y Juanita hará todo lo posible para aplastarlos. Nifol se está enamorando cada vez más de Twilight. Después de un duro enfrentamiento y pese a pasar por muchas dificultades. Juanita y Panchito ganaron el segundo set. El siguiente set será el decisivo. Campbell y sus hijos harán todo lo posible para ganar. Es decir, cometerán más trampas. Este baboso hizo una señal con la lengua. Ahora se trata de un francotirador. Este le dispara a Juanita. Panchito se lanza para sacrificarse y no le pase nada a su compañera. El tiro le dio en el hombro. Panchito ha muerto. No digas mamadas, ¿cómo que murió? Pues no, obviamente no murió. Las balas son de goma, pero sí te hacen un buen de daño. Pinche Twilight siempre anda preparado. Él ya tenía un chalenco antibalas. Podrían decirle al árbitro, pero eso solamente retrasarían las cosas. Ellos continúan y seguían por las señales de este baboso. Ahora la nueva dificultad es este francotirador y logran evitar todos los disparos. Pero aún no es suficiente. Los recogepelotas también están en esto y les disparan. Aún así ellos continúan. Una dificultad más que tienen que superar. Pese a todas las trampas y artimañas de la familia Campbell, Juanita y Panchito logran ganar el tercer set. Ahora son los nuevos campeones. Este viejo tonto acaba de perder 10 millones. Juanito le da una enseñanza de vida a este tipo. Siempre hay que trabajar duro y ser constante. Por fin la misión será completada. Pero no, aún no es suficiente. El servicio de seguridad estatal ya se enteró de todo lo que esconde esta pintura. Y mediante un acuerdo ahora ellos son los dueños. Y Campbell no puede darles esta pintura. Ellos ahora tienen que hacer otro movimiento. La pintura continúa en la casa de Campbell. Twilight una vez más se disfraza y en cuestión de segundos reemplaza la pintura por una falsa. Sí, nuestro muchacho lo anticipó todo. Es por eso que ya tenía una falsificación de la pintura. Ahora ellos tienen la original mientras el servicio de seguridad estatal estará dando vueltas. Buscando un código que no existe. Volviendo a la normalidad, es momento de que estos dos se separen. Por pura casualidad, Jor y Anya estaban jugando tenis en cierto parque. Knifol, motivada por todo lo que hizo, desafía a un enfrentamiento a Jor. De tenis, obviamente. Twilight trata de evitarlo, pero es inútil. Knifol hará todo lo posible para ser su nueva esposa. Jor acepta, ya que si se niega las consecuencias serán desastrosas. Desde aquel día ella piensa que le quitarán a su esposo. Anya está emocionada por todo lo que está a punto de ocurrir. Bueno, comencemos. Jor saca con todas sus fuerzas, pero no logra darle a la pelota. Aún así su fuerza es tanta que desintegró la pelota. Bueno, ahora tiene que contenerse. Pese a eso, el tiro es demasiado fuerte. Fiona trata de responder, pero es inútil. Ni sus sentimientos, ni su fuerza es suficiente para derrotar a Jor. La raqueta ha sido destrozada. Knifol ha perdido, pero aún así no se rendirá. Se va llorando en su carro diciendo que algún día volverá por su revancha. Bueno, ¿qué pedo con la pintura? Esta fue descifrada. Gracias a eso encontraron el diario de Sachariz. Donde cuenta parte de su vida y se nos revela que aquella información secreta de alta peligrosidad. Que podría revivir las llamas de la guerra. Era un conflicto que tenía con su esposa. Ya que este loquillo coleccionaba fotos de jóvenes estrellas. Algo que no le gustó a su mujer y lo amenazó para que desaparezca esas fotos. Cosa que no hizo. Las escondió el muy pedo. Yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú? Sí, todo este desmadre por un simple matrimonio. Bueno, por lo menos no habrá guerra. Pasan los días y Jor está muy desanimada. Ella piensa que la van a echar a patadas. Esto es malo para Lloyd. Si esto sigue así, podría ser delatado con la policía secreta. Ahora lo que tiene que hacer es pasar un momento a solas con Jor. Mmm, ya sabes. Saldrán a tomar un rato. El risito se encargará de cuidar a Anya. Ahora ellos están tomando. Pero esto es muy raro para Jor. Lo más seguro es que quieran deshacerse de ella. Pero espera. Ella no es nadie para mandarle los sentimientos de Lloyd. Y se decide a terminar con este matrimonio. Para tomar valor se toma unas buenas dosis de whisky. Madre mía, esa garganta. Espera un momento. Madre mía, esa garganta. Jor está borracha y en vez de terminar el matrimonio. Le reclama a nuestro muchacho que quién carajo es esa mujer. Eso y muchos más reclamos. Cosa que hace que Lloyd piense que Jor está enamorada de él. Este pendejo quiere aprovechar la situación y le dice que quiere que sea su verdadera esposa. Bueno, casi casi lo dice ya que Jor le dio semejante patada. Porque estaba avergonzada. Asombrosamente Lloyd cae de pie. Pero está hecho pija y no entiende lo que está pasando. Y pierde el conocimiento. Es donde vemos un poco de los recuerdos que tenía Twilight con su madre. Ella le solía cantar todo el tiempo y curiosamente Jor le estaba cantando la misma canción. Oh, miren nada más que bonitos. Me da unas ganas de patearlos. Lloyd se levanta asustado porque casi nunca lo habían dejado inconsciente. Jor menciona que lo único que tiene es su fuerza bruta. Y no sería extraño que la dejen. Lloyd aprovecha la canción de su madre y le dice unas palabras. Uff, amigo. No mames, maestro de maestros. Este tipo te baja los calzones solamente con hablarte. Gracias a tu fuerza, Anya se siente segura. Eres una madre increíble. Cuidaste a tu hijo desde que eras una niña. Es por eso que quiero que sigas siendo la madre de Anya. Y por supuesto, quiero que sigas siendo mi esposa. Bueno, dijo muchas cosas más, pero no mames, qué got. Jor terminó aceptando. Ellos regresan a casa y hola, b***a. La barbilla de Lloyd está hinchada. Jor está feliz con la familia que tiene y no está dispuesta en abandonarlos. Anya y Becky se hicieron muy buenas amigas. Estos dos mocosos son cada vez más cercanos. Jor está a punto de morir. Y por fin Twilight se encuentra con Desmond. Todo eso y muchas, pero muchas cosas más en el siguiente resumen. Si quieres que resuma la siguiente parte, este video tiene que llegar a los 20.000 me gustas y 2.000 comentarios. Y por favor, sígueme en Instagram. Dale a me gusta, comenta y comparte para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un espléndido día y hasta la próxima. ¡Gracias!